¿Qué onda Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma, yo soy Ricardo, yo soy Luz, muchos besos Y andamos dando la vuelta en esto que es Tesoros del Tianguis ¿Dónde andamos maese? Estamos en Santa Úrsula Coapa y vamos a ver que nos encontramos Así es, para la colección y para Memorabilia Café Así que nos despedimos, comenzamos ¡Vamos! Mira una triste, triste chumbo ¿Cuánto lo tienes como nuevo? Está en 900 Está en 900 ¿Está en 900? ¿Está en 900? ¿Está en 900? ¡600! ¿Eh? ¡Mérico, de Guanabana, de Sofé, de Geno, de Feras, con Tema, la nieve! Mira el de Mario y Broz y todos juntos ¿Cuánto está la muñeca? Sí, vas a mirar de sí, de cámaras de ahí ¡Oh, qué triste! Mira, ya viste Estas son de las Wings, ¿no? Sí Mira, la bella y la bestia Maratón de Harry Potter Kh CR Eso está bueno Maratón de Harry Potter La verdad está bueno Maratón de Harry Potter Sí, chaval Carro Maratón de Harry Potter I compré unas cajitas de madera, están bonitas verdad? Están bien bonitas, 30 y 25, entonces le compré, le voy a comprar 4, para la paredita de la casa. La Coca-Cola, y todo. La Coca-Cola, y todo. La Coca-Cola, y todo. La Coca-Cola, y todo. Y una código verónica para playstation 2. ¿Dónde pasa tu Play 1? Te salen 700 hasta hoy con el Crash, Metal Slug, cables, control y memoria. Está muy bien. Está chiquitito. Está bello, hijo, es lástima que está muy... Llegó un gato y le hizo así. Sí, pero esa tela todavía la puedes conseguir. ¿Eh? Para restaurar esa tela. Está bonita también. Este es el identificador de llamadas. Contra el anti-identificador de llamadas, contra el anti-identificador de llamadas. Lo ultimito de lo último. ¿Vieron el techo? ¿Vieron el techo? La colección Misterios de los Desconocidos. ¡Ah, sí, sí! Ahí está acá está otro, que era un súper comercial ese, un comercialazo, conmigo. Ahí está bueno, eh. El de radioactivo era mejor, misterios mío. Y es un clon, amigo, no es original. Aquí están las piezas donde doblaba los brazos. ¿Qué viste? Este es súper interesante, ¿no? Miren un Digimon ahí. Qué loco usted. Ahora sí, de las cosas raras. Power Rangers. Aquí están los de Stitch. Ah, dale, este está palo. Mira, ¿ese gato quién es? Un Kid Cliff. ¿Cuánto sale la muñequita? El Xbox. No, la muñeca, la muñeca. Perdón, la muñeca. ¿Cuánto? ¿Cuánto es este? Está en cielo. Y mejor todo. Está mal cuidado, mira. Monedas de los ochenta. No están los de. No. 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 Qué lindo. Las fichas. Ochoa Reyes. Mira, usted dice que alguna tengo más, ¿eh? ¿Cuántos son las fichas? Para todos los que se quejan de que yo colecciono piedras, bueno, aquí venden piedras. Sí, tal cual. Y ahí hay más arriba. ¿Ya cómo sale? El reloj, ¿cuánto lo tienes? Este es $30 pesos, nada más de $30 pesos. ¿El de acá? Sí, el de acá. Este es el reloj, este es el reloj. Están en el reloj. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya terminamos el recorrido. Todos cansados y asoleados. Y tenemos muchas cositas aquí que vamos a platicar, presumir, contarles qué tal nos fue en este recorrido del Tenguis del Pescadito. Bien, todos contentos. Creo que todos salimos con algo contentos, algunos más sufridos que otros. Pero, ¿sabes? Estamos en el Tenguis del Pescadito. Esto está en Santa Úrsula. Se le conoce, porque el del Pescadito hay otro que es más popular. Pero este es, digamos, el que está en la zona de Santa Úrsula, Coapa, que también se le conoce como el Pescadito. Así es. Entonces, dicho lo anterior... Exacto. Estuvo cansadito, estuvo asoleadito, pero la verdad es que valió mucho la pena. Es un lugar que hasta cierto punto te sientes muy seguro. Es friendly, ¿no? Muy familiar, muy... ¿Cuáles fueron los tesoros del Tenguis? Primero los tesoros del Tenguis. Yo creo que primero el más viejo, ¿no? No, el más grande. El más grande. Yo ya tenía tiempo buscando... Tenía tiempo buscando una videocasetera en beta para mis películas en beta que tengo, pero buscaba algo como... ¿Y esta es la versión de aniversario? Funcional, sí. La quiero sacar para que lo vean. Es la versión de 15 aniversario del Betamax, pero miren, trae su control y además hay una película ahí adentro. No sabemos cuál es. Está bien chida, es de las que tienen stop motion, mira. Sí, cámara lenta y todo. Y esta realmente la pedían 250, la conseguí por 200 pesos, estuvo súper bien. Y es un volado. Y es un volado porque no sabemos si sirve. O sea, si no sirve hay que arreglarla y a lo mejor va a costar unos 300 pesos arreglarla, pero va a quedar al centavo. Y la verdad es que está en súper buenas condiciones, no está toda rayada, no está golpeada. Tiene todos los botones. Trae el control aquí. Y pues esta es la primera chinchita que compramos. Luego, esto nunca lo había visto en mi vida. ¡Órale! Es el baticinturón de, pues no sé ni de qué Batman sea, pero... Este es como el de Michael Keaton. Yo creo, yo creo que sí, como de la segunda película a lo mejor. Sí, sí, sí. Porque cambió el logo. O de batichica. O de batichica. O de batichica. Puede ser de batichica. Oye, sí está tamaño caguama. Está tamaño, sí, es lo que decía Bernardo, es tamaño adulto. Lo conseguí por 35 pesos y está muy padre. Pasamos de adulto, entonces ya es caguama. Es tamaño caguama, tamaño rotoplast para nosotros, así bonito. Y está muy padre, 35 pesos, ahí está. Hay que darle una buena lavada. Qué padre. Una lavadita y sale para la colección ahí que es que luzca. Está bonito. Qué padre está eso. ¿Y tú qué traes luz? Yo qué traigo. Está todo revuelto, pero encontré de estos que son los minis de Mini Animators, que eran los lapicitos. En algún programa mostré varios. Los 6 por 30 pesos. 5 pesos, ¿cómo estuvo bien? 6, no, 7. 7 por... Estuvo muy bien. Por 30 pesos. Miren las corcholatas que están ahí. De a peso las corcholatas. ¿Cuántas compraste? 5. 5 y esta ya es. Esa costó 5 pesos, pues de aniversario de los 100 años de Coca-Cola. Ok. Y está bien padre para la colección, para el baúl del coleccionista. O quizás la ganga del día. Igual es un experimento. Y yo no lo vi, lo vio acá Bernardo. Un mini disc. Este es un portátil. Pero este es de las últimas ediciones porque este ya es un NetMD. O sea, estos ya tenían la capacidad de grabar como con disco duro. Bueno, no con disco duro, sino extender la capacidad del mini disc. Por lo pronto, aquí está la entrada del USB. Está un poco sucio, pero por lo menos el mecanismo funciona. O sea, sí lo saca. El compartimiento de las baterías no está sulfatado. Está en buen estado. Y pues es igual al buro, ¿no? A ver si prende, a ver si no prende. Y a ver si reproduce o no reproduce, ¿no? Pero esto pedían 100 pesos, creo. Los saquen de 80 pesos. Y pues vamos a ver si funciona. La ventaja es que si funciona, el formato que maneja esto se llama AAC. Que es calidad sin pérdida. Entonces puede grabar muy, muy buena música en muy buena calidad. Y pues ya tenerlo ahí para escucharlo es padrísimo. Yo andaba buscando desde hace tiempo un Stormtrooper de estos de 12 pulgadas. De los que los niños usan para jugar y aventar. De los que no se mueven más que para nada. Y encontré a este señor que me gustó porque trae su hombrera. Trae su hombrerita. Este es un Sandtrooper. Es un Sandtrooper. Pero este es de la nueva orden. De la nueva orden. Lo que me gustó es que no está en tan malas condiciones. Y lo quiero para customizar. Entonces está bien. Y junto con ese compré este de aquí. ¿El piloto? Que bueno, sí, que ya les saqué aquí esta cosa. Pero bueno, es el piloto. Y los dos los compré por 90 pesos. Lo cual se me hizo un buen precio. Generalmente están arriba de 100. Y pues aquí ya los encontré. Todavía sigo buscando el Stormtrooper normal. Pero todavía no cae. Algún día caerá. ¿Qué más da la luz? Ok, aquí hay muchas cositas. Empezamos por esta de... Este está muy padre. Este está increíble. Y costó 25 pesos. 25 pesos. Y había otro en 50 pesos. Después vimos otro en 70. 70. Muy mal estado. 70 pesos. Para la colección de cosas raras. Este es un Walkman de chicas lindas. Es de esos que vendían chinos chinorri de chino rambia. Pero está completo. Como pueden ver, trae su tapa. Trae este para lo del cinturón. Es rosa. Dice chicas lindas. Costó 5 pesos. No es cierto. Sí. Y este también es mío. Es un reloj de Perry el Ornitorrinco. Miren qué padrísimo está el reloj de Perry el Ornitorrinco. Tiene todas las instrucciones. Viene con su caja original. Y costó... ¿Cuánto costó? 15 pesos. 20 pesos. 15 o 20 pesos por ahí. Está padre ese. Me gusta. Me gusta. Ah, también mío. Clark Kent. De la línea de Kenner. Un Clark Kent. Costó 5 pesos. De cuando el regreso de Superman porque tiene colita. Está bien padre. De Kenner. 5 pesos. Y está muy bien. Con colita. No caes. Era Superman o venchero. Sí. Y yo encontré esto que creo que va a ser más para el baúl que para mí. Pero bueno. De Fernández Editores. Están estos libros para colorear y de actividades. Una vez. Uno. Este fue de... Ah, sí, pues ya... Llévatelo. Llévatelo. Me dieron los 3 por 10 pesos. De hecho, estaban marcados en 5. Pero yo iba por el de la Bella y la Bestia. Porque si ni te gusta. ¿Quién sabe? Si otra vez. Está padre, ¿eh? Está padre. Entonces este y este de princesas. Las primeras revistas de princesas que salían. Con actividades y demás. La Bella y la Bestia. La historia. El cuento, pero... En el librito. Tiene algunos que otros detalles, pero está bastante bien. También 5 pesos. ¿Qué? ¿Yo qué? Llama ese. Yo traje ese. ¿Qué más tienes? A ver. Me encontré. Esto que dice Marcelo Presenta. Polimarch. El faraónico. Edición especial. Producciones Marcelo. Y aquí dice... Batalla de San Patricio I. Batallón de San Patricio. Batallón de San Patricio I. Hecho en Conga. Ventos exclusivos en México. Y entonces este es como el albur, ¿no? Es... ¿Será o no será? Aquí dice este... Polimarch. Yankees. Entonces, bueno. Polimarch es un... Es un... Pues fue un... Un luz y sonido muy famoso. Todavía existe. Este... Pero fueron de los primeros que empezaron a poner espectáculos de música mezclada. En las calles. Principalmente de high energy. En las calles. De hecho... Eh... Bueno. De ahí... Creo que de ahí mismo salió Patrick Miller. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Aquí la pregunta es... ¿Será el video de Polimarch? ¿Será... ¿Será el cualquier cosa rara? ¿Será el 15 años de alguien? A lo mejor sí. Sabe. Porque además el cassette tiene la lengüeta de... O sea, no... No le quitaron la lengüeta de protección. Así que esto se fue borrada en cualquier momento. Entonces, habría que ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Y para Memorabilia Café... Estas... Canicas. Nuevas Bambi Canicas de Bambino. Y traen varias cosas. Está bien padre para Memorabilia Café. Y está increíble para el Museo de Memorabilia Café. Está padrísimo. Y está padre lo que dice. El paquete de Bambino. Canicas... Este... Reformado por cuatro aguitas y un tirito. Cajón divertido canjeable por dos Bambino paquetes. Y dos nuevos pesos. O sea, estás hablando de nuevos pesos. Es del noventa y tantos, amigos. Noventa y uno, noventa y dos, por ahí. Sin contarle la N2. O sea, nuevos pesos. Aquí se ve. No, pero entonces fue del noventa y cuatro, ¿no? ¿Cuándo se... Noventa y cuatro, sí. Ah, no, sí. En el noventa y cuatro, por ahí. No, no mentira. No, no, porque antes del error fue el cambio al nuevo peso. Sí, tienes razón. Entonces, de antes. Noventa y uno, noventa y dos. Noventa y uno, noventa y dos. Porque acuérdense de todas esas campañas de no, mano, movemos el punto decimal. Tres cero, sí, es cierto. Y así, entonces, eso fue noventa y uno, noventa y dos. Y dos nuevos pesos, ¿no? Está maravilloso esto. Y esto es por... Cinco pesos. Cinco pesos. Bueno, Juan, amigos, así estuvo el recorrido del día de hoy. Así estuvo las raspadas. Estuvo muy padre. Sí, la verdad es que estuvo bien este. Recuerden, si vienen a este tianguis antes de la una, porque a la una se empiezan a ir. Sí, más o menos como de nueve y media a diez de la mañana a una, que es cuando empiezan a levantar. Y ya saben, bloqueador solar, gorras, lentes, porque el sol, aunque no parezca, sí pega bien duro aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues, este, buena, 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 buena vibra. Es los domingos, los domingos. Efectivamente, así es que, este, no olviden darle like a este video, compartirlo y hacer todo lo que siempre hacen por nosotros. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en otro videíto. Gracias. Ya se los. Yo soy Juanma. Y yo soy Ricardo. Nos vemos a la próxima. Aquí en Tesoros del Tianguis. Adiós. Adiós. Adiós.